Música Buenas tardes, bienvenidos una tarde más a nuestro programa Un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la participación ciudadana de Igualdad del Camino de Gran Canaria Un programa de participación ciudadana de Igualdad del Camino de Gran Canaria Un placer recibir hoy nuestro programa Gracias por estar con nosotros De manera muy sencilla, participar es tomar parte en decisiones públicas O sea, todas aquellas decisiones públicas, colectivas que toman las instituciones de gobierno Es implicar a la ciudadanía, tanto a nivel individual como a nivel colectivo Implicarla en la toma de decisiones Eso es de manera muy sencilla lo que es participación ciudadana Que se distingue, es otra esfera distinta a lo que es participación social Y participación de manera general en las actividades de cualquier tipo Que hay en una comunidad, en un municipio, en un barrio ¿Y qué leyes regulan en España la participación ciudadana? Bueno, vamos a hablar de, porque comenzando desde la Constitución Donde se habla de la soberanía del pueblo español Hay otras leyes, la ley de la Constitución General Donde también se hace mención, pero a nivel de Canarias Hay una ley de participación ciudadana del año 2010 Y en el caso de Gran Canaria, el Cabildo Insular Hemos sacado un reglamento orgánico de participación ciudadana Que ya entró en vigor el viernes pasado Finalmente, después de todo un proceso tortuoso de elaboración También hicimos un proceso participativo con la ciudadanía Fuimos a distintos municipios de Gran Canaria Para debatir, para deliberar sobre cómo debería ser Este reglamento de participación ciudadana Por lo tanto, tenemos ya en Gran Canaria A nivel del gobierno insular Tenemos un reglamento orgánico de participación ciudadana Que es norma, igual que la tienen Algunos ayuntamientos de Gran Canaria y de Canarias ¿Y cuáles son los principales agentes Que intervienen en este proceso de participación? Bueno, los agentes de participación Son tanto personas a título individual Las personas organizadas, o sea, las asociaciones, los colectivos Organizados tanto con forma jurídica Como aquellos colectivos que no tienen forma jurídica Pero que se reúnen para llevar a cabo alguna acción Por supuesto, las instituciones, los decisores públicos Los funcionarios de la administración pública Eso serían más o menos lo que serían los agentes de la participación ciudadana Muy bien ¿Y qué instrumentos existen para favorecer la participación ciudadana En la toma de decisiones públicas? Bueno, nosotros en esta primera legislatura En la que existe una política insular de participación ciudadana Hemos, aparte de estar preparando el reglamento orgánico Que ya fija cuáles son los instrumentos, los mecanismos Asegura el derecho de participación de la ciudadanía de Gran Canaria Hemos, en el curso de legislatura, hemos ensayado Hemos experimentado instrumentos de participación ciudadana Hay que comprender que la cultura política, cultura democrática Es algo en la que tenemos que incidir muchísimo Porque no tenemos mucha cultura Durante, desde en el curso de todo este periodo democrático Después de la muerte del dictador Nos veníamos acostumbrados mayormente a ir a votar Pero eso no ha generado en realidad una verdadera profunda cultura democrática Entonces creemos que implementar, promover la participación ciudadana Pues conduce a una mayor calidad democrática Una mayor convivencia en la comunidad, en la sociedad, en la isla Hemos ensayado, por ejemplo, estos son instrumentos que ya están en el reglamento orgánico De participación ciudadana Hemos ensayado procesos participativos, por ejemplo Procesos participativos para, por ejemplo Aquí tenemos la figura de la cumbre de Gran Canaria Un proceso participativo para implicar a la gente de la cumbre de Gran Canaria En esa candidatura a UNESCO De riesgo caído y a espacio solar en montaña A candidatura a patrimonio mundial Hemos hecho un proceso participativo en dos años 2017-2018 Para implicar a las personas, los colectivos de los municipios Que están vinculados a esta candidatura internacional Hemos hecho este proceso para recoger las propuestas Impresiones para implicar a la gente en una toma de decisión Que es en esta candidatura Por ejemplo, eso es un instrumento que lo hemos ensayado en diferentes ámbitos En el curso de estos tres años y medio Bueno, por supuesto Hemos lanzado algunos sondeos Sondeos, encuestas Promover consejos de participación Todos son instrumentos Hablaremos un poco más adelante Pero bueno, decir que sí hemos intentado Empezar a calentar motores en esta isla Sobre la necesaria, ineludible Implicación de la ciudadanía En las tomas de decisiones públicas Claro ¿Y qué papel juegan los ayuntamientos Concretamente aquí en Gran Canaria? Para favorecer a la información, orientación E implicación en la toma de decisiones de sus habitantes Claro, los ayuntamientos Que es la institución más próxima a la ciudadanía Por supuesto que es una institución clave En promover la participación ciudadana Igual que es el gobierno insular El gobierno insular Es un cabildo, un gobierno insular También, bueno, somos islas Entonces también tenemos una proximidad Esto no es un gobierno autónomo Es un gobierno estatal También estamos cercanos a las personas A los colectivos Cabildo y ayuntamiento Tenemos que trabajar conjuntamente Para promover en un espacio tan pequeño Como es una isla Promover todos estos mecanismos De participación ciudadana Los ayuntamientos son clave Y por eso un eje estratégico En toda esta primera andadura De participación ciudadana A nivel de Gran Canaria En esta política insular Del cabildo de Gran Canaria Un elemento estratégico Es el apoyo El fortalecimiento A los ayuntamientos El apoyo a toda su política Municipal de participación ciudadana En eso hemos estado Y de hecho De hecho Aparte de apoyarlos en actividades Hemos hecho actividades En los municipios También por esos participativos Con los que hemos ido también De la mano de ayuntamientos Y por eso insistimos En trabajar de manera unida En forma en red Ayuntamientos y cabildo Y constituimos conjuntamente La red de entidades locales Por la participación ciudadana De Gran Canaria Para trabajar esa visión Construir esa visión conjunta De lo que debe ser Esta participación ciudadana De lo que debe ser Esta política pública De participación ciudadana ¿Existe algún mecanismo Para auditar Los resultados políticos Y garantizar su efectividad En cuanto a las necesidades Y reclamaciones De la ciudadanía? Nosotros Y nosotros Estamos firmemente convencidos Que Quien tiene que Velar Para que haya participación ciudadana Para que los procesos De participación ciudadana Sean reales Y no ficticios Es la ciudadanía La sociedad Sean los colectivos Colectivos sociales O a nivel individual Tienen que velar Para que las instituciones Promuevan Y lleven a cabo Procesos efectivos De participación ciudadana Control social Control popular Es fundamental Para que Para que En ningún momento A ningún decisor político Se le ocurra decir Que Volvemos a la situación De votar Cada cuatro años Y mientras tanto Déjame tranquilo Que para eso Me votaste Entonces Es la gente La sociedad Organizada En colectivos Para eso tenemos Todos tenemos Estamos organizados En sociedades Todos tenemos Estamos en una comunidad De vecinos Tenemos que Velar Para que Para que La participación ciudadana Sea efectiva Y eficiente Fue fundamental Claro Tanto los movimientos Sociales Que al fin y al cabo Inciden De una manera Directa o indirecta Inciden En los posicionamientos De los De los Decisores políticos De las autoridades Claro Los movimientos Sociales Son vitales No podemos Pensar Que la participación Ciudadana Sea una acción Meramente institucional Desde la institución Tenemos que Favorecer Para que Ese derecho A la participación Sea efectivo Bien Y para eso Creamos herramientas Creamos Normas En nuestro caso El gobierno Insular Crear Un reglamento De participación Favorecer Todos los Instrumentos Y mecanismos De participación Y otros Instrumentos Que luego Hablaremos Pero El hecho De Que los Movimientos Sociales Tengan Autonomía Para Reivindicar Y para Presionar Las instituciones Es clave Es clave Para que Haya una participación Ciudadana Sana Y efectiva Tanto Estamos hablando De movimientos Sociales Estamos hablando Del movimiento Feminista El movimiento Ecologista Estamos hablando De lo que era El movimiento Por una vivienda Digna Estamos hablando De los Pensionistas Del movimiento De pensiones De la marea Blanca De la marea Verde Claro que Es fundamentalísimo Todo el colectivo El movimiento Que lucha Por una Energía Una energía Vías limpias Claro Todos esos Movimientos Generan opinión En las instituciones Entonces Hay que favorecer Los movimientos Igual que Hay que favorecer Seguir fortaleciendo El asociacionismo Tanto El asociacionismo Que adopta Una Forma jurídica Como el asociacionismo Más Informal En el sentido De que De que No se convierten En personalidad jurídica Pero que son Igualmente Valiosos Para Para generar Ese tejido social Ese capital social Y capital político Que una Que cualquier sociedad En este mundo Necesita Para Para mejorar La calidad de vida De De las personas Entonces Claro La gente que defendemos Participación ciudadana Con esta visión Defendemos totalmente Que haya El que haya Un asociacionismo Sólido Y que Y que Los movimientos sociales Tenga una autonomía Absoluta Para Para defender Sus propuestas ¿Cómo diría que ha evolucionado La participación ciudadana De Su reconocimiento jurídico En los años 80 Hasta la actualidad? Bueno Ha habido un salto Enorme Claro Un salto enorme Hoy en día Ningún partido político Puede obviar La participación ciudadana Y no la puede obviar En primera instancia Porque Las personas Quieren tomar parte No quieren ser Meros Meros Sujetos pasivos De la política Quieren ser Parte de la acción política Aunque muchas veces Digan Y muchísima gente Joven Y más gente mayor Dicen que Que no son políticos O que Denostan la política Pero en realidad Todos desde el momento Que nos levantamos Y vamos al club De juvenil O vamos a nuestra Asociación de vecinos O vamos a nuestra Comunidad De vecinos Nuestro edificio Todos estamos haciendo Política Porque en realidad Política es gestionar La cosa común Entonces Ha habido Un salto Enorme Sobre todo El salto enorme En España Se da a partir Del 15M Ese es el punto De partida El punto De no retorno Para la implicación Activa De la gente Y desde luego Tiene que avanzar Toda esa legislación Solo hay que tener en cuenta Que la última recomendación Para que veas Cómo ha avanzado Lo que es la legislación Y la normativa A nivel de las instituciones A nivel de la Unión Europea La primera recomendación Que se hace En materia de participación Ciudadana Se hace en el año 2001 La siguiente Se hace en marzo Del 2018 Tantos años Para que veas Que hasta la Unión Europea Que no es precisamente Están gobernadas Mayormente Por gobiernos conservadores Tienen claro Que esto Estamos en una situación De no retorno Que hay que avanzar Hacia una democracia Participativa Una democracia Más directa Y eso todavía En una sociedad Con un nivel Cultural político Bajo Como la nuestra Canaria Todavía nos queda Mucho recorrido Por hacer ¿Qué grandes cambios E innovaciones Se han vivido En los últimos años En nuestro país En este sentido? Bueno ya Estabas hablando Si empezamos Por el 15M Cuando miles Cientos de miles De personas Salimos a las calles Indignados Con el estado De la democracia Con la Con la perversión De nuestro sistema Democrático Con la corrupción En muchos En muchos sectores Políticos No en todos En muchos sectores Políticos Claro que Ha habido Un cambio De ahí Viene El que Hoy en día De ahí viene El que Cuando asumimos El poder Los que veníamos De toda esa experiencia Del movimiento De el movimiento De indignados De dedicar a la sociedad En la toma De decisiones Asumimos Que teníamos Que promover Democracia Teníamos que invertir En democracia No podemos hablar De transformar Gran Canaria Por ejemplo Sin hablar De democracia Tenemos que invertir Muchísimo En mejorar La calidad democrática De las instituciones Y mejorar Y mejorar La cultura Democrática De nuestra gente Para mejorar Y poder avanzar Hacia una democracia Participativa Real Y efectiva Es muy importante Hacer autocrítica También De las acciones Y medidas Desarrolladas Desde las propias Administraciones Públicas ¿Qué aspectos Considera Que se puede mejorar Para favorecer La implicación De la ciudadanía En la toma De decisiones Y si sería necesario Realizar algún tipo De reforma Legislativa En este sentido Bueno Ya Te había comentado Antes Que a nivel De la legislación Canaria La ley De participación Nacional De la comunidad Autónoma De Canaria La que sacó El gobierno De Canaria En el 2010 Adolece Se queda Muy 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 Corta En cuanto A promover Mecanismos Efectivos De participación Ciudadana Nosotros Hemos incluido En la ley En el reglamento Orgánico De participación Ciudadana De este gobierno Insular De Gran Canaria Hemos incluido Por ejemplo El voto A los 16 años Los mecanismos De participación Que promueve El cabildo De Gran Canaria Pueden tomar Parte Los mayores De 16 años Algo Que nos costó Porque La legislación No se recoge Expresamente Hemos tenido Que hacer Una interpretación Muy generosa Y muy amplia Pero la hemos hecho Una interpretación Jurídica De lo que existe De la legislación Que existe En Canarias Y en el Estado Para introducir Por ejemplo Esto Cosas que hay Grupos políticos Y no los voy a mencionar Pero que no creen En esto De la Particación Ciudadana Que piensan Que las decisiones Las tienen que tomar Ellos y ellas Y no Hacer parte De la ciudadanía De De Esa De Determinadas Decisiones Públicas Entonces Tampoco estaban A favor Del voto De De los mayores De 16 años Y entendemos Que es importante Invertir En nuestra gente Joven Es importante Invertir No crear Una sociedad De personas Que Desafecta Con lo que ocurre A su alrededor Porque ya no es De lo que ocurre En su gobierno Municipal O insular O canario Si no Si no Lo implicamos Si no les implicamos Si no los Corresponsabilizamos A toda esa gente Joven También se van A quedar a un lado No van a participar En sus institutos En sus colegios En sus club En su familia Hay que Corresponsabilizarlos En toda acción Que implica Mejora Del entorno Hablando ahora De nuevas tecnologías Han tenido En los últimos años Y tienen en la actualidad Un papel fundamental En la mejora De las comunicaciones ¿En tu opinión ¿Qué papel Cree que han tenido Estas En la mejora De la democracia Participativa? En la mejora De la democracia Representativa Porque en lo que estamos Tenemos un sistema De democracia Representativa Que queremos Evolucionar Totalmente Porque lo que ha creado Es una desafección Y un desapego Por parte De muchísima gente Desapego Producido Por lo que ya Hemos visto Corrupción Entonces Las nuevas tecnologías Nosotros las asumimos Llegamos al gobierno Insular Y asumimos El desafío De que había Que adoptar Las nuevas tecnologías Ponerlas en función De la democracia ¿No? De promover Más y mejor democracia Y por supuesto Nos metimos Junto con Madrid Y ahora mismo Más de 90 No sé si habrá llegado En estos días Más de 100 instituciones De gobierno Y de la sociedad civil Universidades Pero sobre todo Mucho gobierno Gobierno autonómico Algún gobierno autonómico En España Pero sobre todo Gobiernos municipales Gobiernos insulares Como el de Gran Canaria Asumimos esa herramienta La de Aquí hemos creado Participa GranCanaria.com ¿No? Que es un instrumento Una plataforma De democracia digital Una plataforma A través de la cual La ciudadanía Puede someter Sus iniciativas Iniciativas ciudadanas Y Y la institución Puede someter Propuestas Para que la ciudadanía Se pronuncie Entonces Claro Hemos asumido Las nuevas tecnologías Son importantísimas Igual que las redes sociales De todas maneras Somos conscientes Somos muy conscientes De Que Hay que tener Hay que saber gestionar Las nuevas tecnologías Todos sabemos Que Esos Megadatos El Big data Que dicen en inglés Están controlados Por grandes corporaciones Entonces Tenemos que gestionar Muy bien Y de hecho El primer año El 2016 Recién Cuando estábamos creando La plataforma Participa.orancanera.com Lo que hicimos Lo que hicimos fue En nuestra La primera conferencia Anual De democracia y ciudadanía Se la dedicamos a internet Y el futuro de la democracia Porque somos conscientes De que Hay que estar Prevenido Y que hay que gestionar Las nuestras tecnologías Hay que utilizarla Pero saberlas utilizar Para que no nos controlen A nosotros Los decisores O controlen A las personas Y a los colectivos ¿Qué iniciativas A destacar Se están desarrollando En la actualidad Desde el área De participación ciudadana Desde el cabildo De la historia Bueno Ya te he ido diciendo Te he ido diciendo Algunas Aparte De La plataforma Que todavía Le queda Muchísimo rodaje ¿No? De lo Vinculado A la plataforma Hemos hecho En varios años Cursos En toda la isla De alfabetización digital Por ejemplo En el espacio digital Hicimos un concurso De cortos digitales Dirigido a institutos Un concurso Que se Se Concluyó En diciembre Y pueden ver En youtube Pueden ver Los Los Vídeos Por ejemplo Porque somos conscientes De que De que hay que utilizar El lenguaje audiovisual Y que sea la gente joven La que Haga Vídeos Con ese lenguaje Que le llegue a la gente joven Por ejemplo Eso Nos hemos metido En muchos procesos Bueno Muchos Los que hemos podido ¿No? Con los medios Con los que contamos Porque evidentemente En la siguiente Espero Que en la próxima legislatura Participación ciudadana Tenga Una Una plantilla Considerable Crezca Evidentemente En la medida De todo Lo que Lo que Ha podido Andar La participación ciudadana En el cabildo De Gran Canaria Y las expectativas Que ha generado En los ayuntamientos En los colectivos En las personas En la universidad Esperemos que esto Crezca Y que podamos Podamos llevar a cabo Entre otros Muchísimos procesos Participativos El otro día En enero En este mes Hemos hecho De evolución De dos procesos Participativos Uno Es el del proceso Vinculado A risco caído Y espacios A la montaña La candidatura A patrimonio mundial Hicimos una devolución Una devolución institucional De cómo fue ese proceso Por el cual La gente de arriba Se implicó En esta candidatura Hicimos también Un proceso Participativo En la travesía Del Monte Lentiscal En esa travesía Que va a partir De la rotonda Que pasa por El hotel El hotel Escuela Y que pasa por El ventaiga En toda esa travesía Que es un problema Un 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 problema Histórico Que hay allí De movilidad Y de accesibilidad Hicimos un proceso Participativo Con el ayuntamiento Santa Brígida Un proceso Que duró Cinco meses ¿No? Entre los cinco A seis meses Para tomar Una decisión Para que el cabildo Que es quien tiene Que hacer el proyecto Técnico Para mejorar Esa movilidad Y accesibilidad En esa travesía Tomarse Lo que Lo que se ha ido Trabajando Con todas las personas Que han implicado Es un proceso En estos momentos Estamos Son muchas cosas No, no Aquí Vamos Son muchísimas cosas Pero En estos momentos Estamos La primera Hemos lanzado Junto con la Universidad De Las Palmas Le propusimos A la Universidad De Las Palmas Un curso Se llama Es un curso De formación universitaria Especializada De grado Y se titula Gobernanza Y Participación Ciudadana Es la primera Formación Superior Que existe aquí Para formar Capacitar En alguna medida A personas Que quieran Dedicarse a ser Agentes Promotores De Participación Ciudadana Sea en las instituciones Públicas Como en las instituciones Privadas Precisamente La siguiente pregunta Te iba a preguntar Si los jóvenes De Gran Canaria Están implicados Con la sociedad Claro que están implicados Están implicados Con muchas de las cosas Que hacen Claro que hay Desafección Política Por supuesto Pero es que Claro Es que El ejemplo Que nos dan Muchos Decisores Políticos Es penoso Y bueno Por eso No es Nada Extraño Que muchas veces Haya esa Esa cuestión También hay Mucho desconocimiento No hay mucha Cultura política Porque piensas que Política es la que Hacen los políticos Y no la que Hacen ellos Y ellas La que haces tú La que hago yo En nuestro entorno Entonces Pero La gente joven Se implica Cuando tiene Claro Que hay que Implicarse Cuando no lo tiene Claro Porque hay mucho Ruido en el entorno Cuando se les Culpabiliza Pues Se ponen a un lado Pero la gente joven Se desimplica Claro que sí ¿Cuáles van a ser Las principales líneas De actuación De la Dirección General De Participación Ciudadana? Bueno Estamos terminando Esta legislatura Entonces Ya Estamos Estamos Satisfechos Y satisfechas De lo que hemos hecho En este poco tiempo Teniendo en cuenta Los recursos Con los que juntamos ¿No? Que Bueno Es una unidad Que comenzó En realidad Una unidad Que Que comencé Desde el principio Al principio Era solo ¿No? Pero Poco a poco Se ha ido montando Una pequeña estructura Que no es suficiente Desde luego Para Toda la hoja De ruta Que tiene Esta política pública Esta nueva política Pública De Participación Ciudadana Entonces Lo que estamos Haciendo ahora mismo Es Seguimos Con 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 Las acciones En las que En las que Estamos implicados Entonces Ya Nos queda poco Tiempo Nos queda Hasta mayo Y Sobre todo Es consolidar Dejar Estructurada Toda esta política Pública Para el siguiente Equipo de gobierno Que venga Al cabildo De Gran Canaria Entonces Estamos en un periodo En el que estamos Haciendo actuaciones Y estamos Poniendo Reflejando En En Los documentos Reflejando Todo lo Que ha sido Esta política Pública Y Y consolidando Las estructuras Que están Los instrumentos Que están En los que Hemos Construido Y Dejándolos Ya Bueno Listos Para Para El próximo Gobierno Insular Y ya por último Para ir finalizando ¿Qué retos Tiene por delante La sociedad Canaria? ¿Un reto? ¿A qué nivel? ¿Por qué hay tantos retos? En términos de democracia Y voy a hablar En términos de democracia Porque Porque es La El área De gobierno Que he llevado ¿No? Participación ciudadana Pues La sociedad Canaria Tiene un reto Enorme Enorme Para Plantar Para consolidar Para controlar Para insistir En que En esta democracia Cabemos todos Y todas Y tenemos que ser Parte activa De ella Entonces Es un desafío Insistir Presionar A las instituciones Públicas Sea municipio Sea ayuntamiento Sea insular O sea autonómico Insistir Para que Se invierta Muchísimo En todos Los instrumentos Los mecanismos Que Hacen posible Que la ciudadanía Tome parte En el proceso De toma de decisiones Para mí Es un desafío Yo no voy a hablar De todos los desafíos Que tiene la sociedad Gran Canaria Porque por supuesto Tenemos desafíos Considerables En materia De desarrollo turístico De desarrollo sostenible De producción Del medio natural De nuestra riqueza cultural Claro que tenemos Muchos 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 desafíos En términos Solo decir Que Que A nivel internacional El programa El La agenda Internacional De desarrollo sostenible De Naciones Unidas En las que implica Todos los países Del mundo Tiene en cuenta Una cosa Por lo aprendido En todas las décadas En todas las décadas Anteriores Y es que Si no hay Un buen gobierno Si no hay Una gobernanza No avanzamos En mejorar La calidad de vida Y el bienestar De la población Y esa gobernanza Implica Participación Y transparencia Implica Que Las personas La ciudadanía Tome parte Entonces Cuando oigas Hablar De gobernanza Gobierno abierto Ten en cuenta Que ahí estás Implicada Tú y estoy Implicado Yo Estamos Implicados Todas las personas De esta sociedad Entonces Y tenemos Que exigirlo No podemos Pretender Que sean Los políticos A los que Votamos cada Cuatro años Las únicas Personas Que van a velar Que debe haber Una voluntad Política Y hay Hay decisiones Políticos Que velamos Que velamos Por eso Pero Tiene que ser La sociedad Armada Organizada Pertrechada La que tiene que Velar Por esa participación Ciudad Y esa gobernanza Y ese gobierno Abierto Pues nada Se nos acaba Ya el tiempo Ha sido un placer Ya tenemos Que despedirnos Y muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Gracias a ustedes Gracias a Canarias Habla Que una vez más Este año Ha conseguido Con todo lo Merecidamente Todos los méritos Financiación Por parte De participación Ciudadan Alta Vídeo Gran Canaria Para hacer Entre otras cosas Este programa Ha sido un placer De verdad Y además Que nos haya puesto Un poco al día Sobre un tema Tan importante Como es la participación Ciudadana En la toma De decisiones públicas Así como De las iniciativas Desarrolladas Por el Cabildo Gran Canaria En ese sentido Esperamos haber Contribuido A hacer uno De esos causes Que mejore un poquito La comunicación Entre la administración Y la ciudadanía Para seguir avanzando Hacia una democracia Representativa Real Y efectiva Que tenga en cuenta Las necesidades De todos y de todas Damos paso a publicidad Y volvemos Con nuestra tertulia En cinco minutos De todos y de todas Gracias por ver el video.